hola mis flamenquitos mis flamenquitas muy buenas noches a todas hoy es de noche hemos salido de noche hoy os vengo a enseñar otro de los emblemas de la ciudad la torre del oro vale nos vamos a hacer que a un poquito a la torre del oro y lo vamos a grabar y vamos a dar una pequeña información no maría si venga pues vamos a cruzar por el paso de cebra no por aquí maría que loco de los coches torre del oro de sevilla es una torre albarrana situada al margen izquierdo del río guadalquivir en la ciudad de sevilla andalucía españa de 1.221 su altura es de 36 metros torre del oro uso torre defensiva parte muralla urbana inicio en el 1220 finalización primer y segundo cuerpo en 1221 construcción 1221 remodelación siglo 14 tercer cuerpo y cúpula en el 1760 propietario ministerio de defensa categoría monumento construcción 1220 1221 y estilo almohade por reformada por tres cuerpos en sus inicios presentaba sólo un cuerpo el primero y principal es un polígono de 12 lados que mide de ancho 15 metros con 20 centímetros al que se le unió los otros dos cuerpos muy posteriormente en su interior se alojan tres pisos y un sótano que fue rellenado con cimentación en 1760 la comunicación entre pisos se realiza con una escalera en forma hexagonal que continúa a la vez acabado en el tercer piso para convertirse en el segundo cuerpo pero esta vez de forma del 2 de cargón al la torre se comenzó a construir en 1220 y fue terminada en 24 de febrero de 1221 en cuanto al segundo cuerpo del estudio arqueológico y artístico ha demostrado que fue mandado a construir por pedro primero el cruel a mediados del siglo 14 por último el cuerpo superior cilíndrico y rematado en cúpula dorada fue construido en 1760 por el ingeniero militar sebastián van der bohr tras el terremoto de lisboa de 1755 cada monumento histórico artístico en 1931 y ha sido restaurada varias veces en la edad contemporánea fue restaurada en el 1900 entre 1991 y 1992 en 1995 y en 2005 en su conversación en su en su conservación ha sido importante la labor de la armada se encuentra en buen estado de conservación y alberga el museo naval de sevilla casco histórico de la ciudad hispalense en el barrio del arenal en la misma zona de la plaza de toro de la maestranza la torre de la plata o la atara sana en la orilla en frente se encuentra el barrio de triana historia se construyó en el año 617 de la ejida esto en nuestro calendario son los años 1220 1221 su nombre en árabe buri al dana favor de azahar tras la restauración en 2005 se atribuyó una apariencia dorada dada por una mezcla de mortero de cal y paja prensada que la recubría la cimentación de la torre esta consiste en una loza de hormigón de cal con un espesor de 5 metros desde la cota más 3 metros a la cota 2 metros más derecha cimentación se apoya sobre un terreno blando pues es una zona aluvial muy cercana al pro al propio río por lo que en su cimentación se añadió madera de pino para darle mayor consistencia además de estos 5 metros de cimentación iniciales en 1760 tras las obras de restauración efectuadas por los desperfectos que ocasionó el llamado terremoto de lisboa se macizó con cimentación la planta baja de la torre lo que supone un aumento de 6 metros más por ello actualmente la torre del oro cuenta con 11 metros de cimentación el museo se inauguró el día 24 de julio de 1944 para lo cual se llevaron 400 piezas del museo naval de madrid el museo muestra en la actualidad 2008 diversos instrumentos antiguos de navegación y maquetas además de documentos históricos grabados y cartas náuticas y relacionadas de sevilla con el río guadalquiví y el mar en 2005 fue nuevamente restaurada en 2021 la empresa pública española correo emitió un sello donde se conmemoraba los 800 años de la torre del oro el sello muestra en la torre engalanada con bandera el 10 de agosto del 2019 con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la partida de la partida de sevilla bueno bueno pues ya tenemos ahí otra de las torres de sevilla la torre del oro yo recuerdo yo recuerdo así por encima una electrita que decían los mayores que decían los mayores le decía un nieto a su abuelo decía abuelo abuelo porque en la torre del oro no hay campana y le decía hijo de mi arma no hay campana para no despertar triana vale muchas salud para todas y que seáis muy felices un rinconcito más burro enseñando sevilla